Y bueno amigos, se preguntarán qué hace Jenny con esta gorra de Teotihuacán. Seguramente quiere descubrir una nueva aventura, ¿no, Jetén? Así es, lo más seguro, como es lo que siempre hacemos. Estamos en Teotihuacán, como las pirámides del sol, pensé que no. Pues, sí, estas pirámides son las más representativas, que son la luna, la del dios de la serpiente. Bueno, las visitaríamos, pero básicamente existen muchas leyendas sobre estas pirámides, las más representativas, es de que posiblemente fueron construidas por alguien otro. Es una teoría muy interesante que a mí me gustaría que comprobáramos, porque también he leído y he visto ciertas cosas sobre que fueron construidas por gigantes, pero pues, esperemos que este día aclaremos muchas de esas dudas. Pues, vamos a ver qué nos encontrará. Vamos pues. ¡Suscríbete! Teotihuacán es un amplio complejo arqueológico mexicano situado al nordeste de la Ciudad de México, por el complejo que antaño fue una ciudad precolombiana floreciente, cruza la Calzada de los Muertos, que enlaza con el Templo de Quetzalcóatl, la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol. La cúspide de las dos últimas ofrece vistas panorámicas. Y bien amigos, nos encontramos en la Calzada de los Muertos, que es la avenida principal aquí en Teotihuacán. Es muy importante porque sobre esta calzada pueden apreciar las pirámides más importantes, que son la del Sol, la de la Luna, que se encuentra atrás de nosotros, y la de Quetzalcóatl, que está un poco más alejada. Bueno, es importante que vengan con tiempo y que pues empiecen por subir a las pirámides porque se hacen filas y al parecer sí es complicado subir, entonces pues para que vayan calculando sus horarios. Y la verdad es que el lugar es muy grande, entonces creo que sí va a tomar al menos un par de horas recorrerlo todo. También hay que tomar todas las medidas, ya sea cargarse con agua, gorras, algunos lentes, porque este Sol se ve que ya va a empezar bien y bonito. Nosotros vamos a continuar, queremos subir a la Pirámide del Sol porque, bueno, por lo que hemos visto o lo que nos comentan es que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión, entonces queremos ver eso desde ahí arriba para ver si es cierto lo que nos comentan. ¿Vamos bien? ¡Vámonos! ¡Vámonos! En Náhuatl, Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses, es el nombre que se le da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas para identificar a esta ciudad construida por una civilización anterior a ellos y que ya se encontraba en ruinas cuando los mexicas la vieron por primera vez. Pensaste que no ibas a llegar, ¿verdad, Yetem? Sí, está dura la subida. Ojalá sí lleguemos y eso que apenas vamos unos escalones. Yo creo que es como el camino del guerrero más empinado que hemos recorrido, ¿no? Dímelo tú, mira. Vamos a seguir, miren todo lo que falta. ¡Vamos, Yetem! Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de México, en los municipios de Oteotihuacán y San Martín de las Pirámides Estado de México, aproximadamente a 78 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Y bueno, ya estamos aquí en las alturas de la Pirámide del Sol. ¿Qué nos pueden contar, muchachos? Llegamos a la cima, Yetem, una misión que parecía imposible. Hay que recordarles que para lograr subir hasta la cima hay que hacer una pequeña fila que tarda un poco de tiempo, pero por lo demás súper, súper light, ¿no? Así es, aunque nos detengan por la fila que tienes que estar haciendo, siempre vas a llegar a Tempe en eso siempre. Y de hecho aquí está lo que les queríamos mostrar, que están alineadas las pirámides, esta en la que estamos es la del Sol, allá en la parte de hasta allá se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl y hacia el fondo a mi izquierda se encuentra la pirámide de la Luna, que están alineadas con Orión. Bueno, sí, la verdad es que sí se ve que la estructura está bien planeada, y otra cosa interesante que encontramos allá abajo, si se dan oportunidad de leer toda la descripción del lugar, pues no hay mucha información de estas pirámides, dice que la bautizaron como del Sol, pero fue prácticamente pues una interpretación de alguien que se le ocurrió, entonces realmente no hay certeza de que esta pirámide se ha dedicado al Sol y además debería tener cuatro niveles, pero la hicieron de cinco, entonces pues es un rato curioso cuando la repararon, terminó siendo de un nivel más. Así es, pues bueno, prácticamente, pues esperemos que nos carguemos de energía en este precioso lugar. Y bueno, solamente algo curioso que les quería decir es que, según cuentan que estas pirámides fueron construidas originalmente por gigantes, y pues comprobamos que sí, ¿no? Los escalones están muy grandes, hasta a nosotros nos costó algo de trabajo subir. Así es, nuestras cortas piernitas no dan para lo que eran ellos, yo supongo, entonces realmente sí se ve que, pues no eran personas, al menos no de nuestro tamaño, o menos del mío. Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de la era cristiana, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca de la Náhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la pirámide de la luna. El apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el periodo clásico. En esa etapa, la ciudad fue un importante nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 kilómetros cuadrados, con una población de 100.000 a 200.000 habitantes. Pues bien amigos, venimos bajando de la pirámide del sol. Aquí está un poco pesadito, todavía nos falta la de la luna. Confiemos en que nos queden energías y que hayamos recargado mucha energía ahí arriba. La gente tiende a extender los brazos, pero pues ya básicamente se está perdiendo un poco el ritual y lo hacen por la selfie. Entonces ojalá que cuando vengan tengan ustedes su ritual para cargarse de energía. Pues sí, tengan su propio ritual para cargarse de energía porque vale la pena. Pues aquí ya se siente el calorcito. También vengan con tiempo porque si bien la fila circula más o menos rápido, sí van a tomar un rato en subir. Y pues si quieren subir a todas las pirámides que nos quedan, pues entonces es necesario venir con tiempo. Y pueden encontrar también unos silbatos muy curiosos que suenan como jaguar, como águila, cuarzos. Hay muchas cosas de las creencias populares que pueden llevar. La verdad los silbatos suenan bien, suenan curioso. Hay muchos jaguares por aquí sonando, no se espanten. Son los puros silbatos. Y bueno, pues seguimos con el recorrido. Bye. Y bien amigos, como nosotros somos los más papus de papus de todos los youtubers, hemos llegado finalmente a la segunda pirámide más importante que es la pirámide de la luna. Yo les quiero compartir esta maravillosa vista y decirles que bueno, la pirámide, en general todas las pirámides, hay un misterio que no se ha podido resolver y eso es que se cuenta que las pirámides tienen un revestimiento de mica. Este revestimiento las hace totalmente, las protege de radiación, que es algo que no saben los científicos por qué pasa todo esto. Y no solo eso, sino que, bueno, se cree que estas pirámides cuentan con eso porque tal vez hubo alguna especie de cataclismo o no se sabe bien. Vamos a seguir explorándolas. Por favor, acompáñennos porque todavía hay muchos misterios que les queremos mostrar. ¡Vamos! Y bien amigos, al fin, el lugar que les hemos prometido. La tercera, la número tres de las pirámides más grandes de este lugar Teotihuacán, el lugar de los dioses. Pues curiosamente, en esta pirámide, que es la pirámide de Quetzalcóatl, a su descubrimiento, encontraron aproximadamente 200 personas muertas, bueno, que sirvieron para sacrificio a los dioses. Esta pirámide, curiosamente, es la más representativa en cuanto a ese tipo de situaciones, en cuanto al ofrecimiento de sacrificios a los dioses. Por eso es una de las terceras más importantes pirámides de este lugar. De igual manera, como mencioné, es la tercera más grande de todo Teotihuacán. Y con esta es la tercera pirámide que contempla todo el alineamiento de la constelación de Orión, en las estrellas. Y pues, esperemos que nos llene de toda la energía, porque es la tercera que visitamos el día de hoy. Y acompáñenos. Y bien amigos, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Mis amigos ya no están para despedirse, pero pues igual les mandan un gran saludo. Todos acabamos muy cansados, entonces, pues bueno. Mi nombre es Mario Trollano Laborato. Por favor suscríbanse a mi canal, a nuestro canal, comenten, denle like y díganos a qué otros lugares quieren que vayamos. Espíritu aventurero apagado.